Hola que tal amigos del taller de radiocontrol total pues estamos en este nuevo vídeo bueno este este esta caja ahora es un tanque es un SG 1203 o 1203 si es este bueno son espectaculares estos estos tanques nunca este había reparado o dado mantenimiento alguno no es nuevo es de mi gran amigo Eduardo Ortiz si de mi tocallito Eduardo Ortiz pues tocallito gracias pues ya vamos a este a darle su mantenimiento general si muchísimas gracias por la confianza por todo el apoyo que le das aquí este a mi canal bueno pues ya ya con tu ahora con tu tanque pues son varios varios carros que ya ya este hemos metido al taller aquí de radiocontrol total varios carros tuyos entonces tocallito te mando un gran abrazo gracias gracias por la confianza y sobre todo gracias por la amistad muchísimas gracias tocallito pues entonces vamos ya a darle a este este tanque SG 1203 o 1203 yo lo voy a nombrar 1203 si bueno pero antes déjenme déjenme aquí ya saben pues está pasando por aquí por las manos de radiocontrol total pues entonces vamos a ponerle ya sabemos aquí el escudo de que este vehículo este tanque que está verdaderamente genial es espectacular está pasando por aquí por las manos de radiocontrol total si aquí lo tenemos y bueno chicos pues entonces este déjenme hacer el desempaque este bueno no es nuevo pero bueno vamos a hacer un una especie de desempaque aquí quitamos la caja la tapa que bueno está extraña la caja este muy alta si eso si está bastante extraño aquí se se abre estas partes y les digo no es nuevo veanlo vean el tanque bueno está genial no está descompuesto está bien bien el tanque funciona de todo de maravilla nada más que le vamos a dar su servicio general si bueno pues veanlo aquí el tanque a mi me encantó aquí abre una puerta abre otra déjenme ponerlo así de frente así 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 tipo alas de gaviota si y este veanlo por abajo es genial genial este este tanque me gustó mucho el radio control bueno veanlo es un radio control normal pero obviamente trae mezcla de canal para que aquí esté de vuelta en nuestro tanque y acelerada hacia adelante freno y reversa así bueno chicos pues esto está de maravilla que le vamos a hacer bueno le vamos a dar su mantenimiento general obviamente toda su engrasada su limpiada porque bueno mi tocayo eduardo pues ya le ha dado mucha batalla este tanque ya me dijo sabes que tocayo pues te lo llevo para que le des su mantenimiento general que ya le hace falta un buen mantenimiento para que esté otra vez en óptimas condiciones si entonces vamos a desarmarlo lo más que se pueda nunca he desarmado uno de estos pero bueno vamos a ir viendo también se le va a meter luces si se le van a meter aquí adelante en el parachoques aquí adelante este bueno arriba del parabrisas y luces aquí atrás si estas luces de aquí atrás de las luces traseras rojas si y este el tanque bueno si lo prendo trae batería conectada miren nada más trae aquí una torreta de luces si entonces este vamos a meterle también este ese esas esas luces si y este aparte del servicio general se le va a meter esto mi tocayo dejen abrir esto me trajo vean esto nada más no esto va a estar pero bueno increíblemente genial este las orugas si bueno esto va a estar de maravilla bueno mi tocayo ya se las había instalado pero esta pieza esta rueda es la rueda de tracción este este al ser plástica y esto metálico las estaba gastando si y no no coinciden muy bien los dientes contra este las muescas que trae en la rueda de tracción todo lo demás pues es nada más para guiarla a la oruga si y acá trae las estas ruedas de abajo para la suspensión si porque si tenemos suspensión si entonces bueno vamos a conseguir esta pieza este de aluminio vamos a ver si la podemos conseguir entonces para meterle las las orugas metálicas si que esto bueno quedará genial si y este y bueno vamos a desarmarlo lo voy a correr antes vamos a la prueba y después de eso bueno pues lo desarmamos y a ver que tal queda si no 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 ¡Suscríbete! 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 atora si ya no pasa pero el tanque vean que pasó increíble si y este no 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 lo detuvo el pasto por ahí hubo si uno un poquito pero claro pues obvio no pero está genial tiene mucha fuerza la velocidad pues bastante aceptable para lo que es pues es un vehículo de mucha fuerza entonces bueno pues dio bastante bien me gustó me encantó como como corrió entonces chicos pues ya vamos a desarmar este les voy a ir mostrando poco a poco como lo vamos a ir desarmando y este para darle su servicio general a este tanque sg 12 mil perdón sg 1203 perdón sg 1203 entonces chicos pues vamos a darle bueno pues ya le quitamos aquí los tornillos y vean esto sale la carrocería si aquí el cable de la luz de la torreta de arriba lo tuvimos que cortar porque parece que está pegada la conexión entonces este no se pudo sacar los trate de de quitar esa conexión pero no se puede para mí que está pegado porque si está bien raro eso pero bueno todo lo cortamos de todos modos y vamos a hacer ahí el corte para poner las luces nuevas que me pidió mi tocayo este eduardo ortiz para que este bueno tenga más más luces pero vean esto si aquí está genial el tanque porque vean esto aquí esta parte de aquí ahí se ve si aquí está por dentro mi dedo pasando tiene una entrada de aire una ventilación pero yo dije pues tiene que tener una salida si entonces dije vamos a hacerle una no acá está la salida de aire esta es por aquí si por aquí sale el aire entonces entra y sale eso está genial lo pensaron bastante bien tiene entonces sus entradas de aire y sus salidas de la para la ventilación eso le ayuda mucho al motor vean la controladora de velocidad si pequeñita sencilla pero bueno pues bastante efectiva si y este aquí tenemos el motor y bueno pues entonces vamos a desarmar lo que más podamos para darle su mantenimiento su servicio general para que quede bueno pero de maravilla si entonces a darle bueno pues miren ya quitamos ahora los cuatro tornillos que están sujetando aquí lo que son los la imitación de la cabina si ya la quitamos también quite este este cable este si estaba bien no está pegado como el otro porque si ya no quise este tratar de desconectarlo si bueno este viene a este motorcito me parece que este motor es el que proporciona el giro en 180 grados si entonces este bueno lo desconectamos quite también todos estos tornillos este aquí de esta tapa de esta tapa superior entonces ya podemos quitar la tapa con mucho cuidado se viene con todo el motorcito aquí está hay perdón me salí de toma si ahí tiene su su engrane piñón un piñoncito bueno y ahora este vemos aquí todos los engranes que tiene vean aquí está así aquí se está viendo perfectamente bueno en este punto aquí en este punto tómenle fotografías si tomen muchas muchas yo ya tomé con mi teléfono por aquí por acá por allá porque si no van a poner mal los este los los engranes y no vaya a ser que a la hora de prender se puedan romper o que de esto todo mal así entonces aquí es donde hay que sacar las fotografías estoy viendo la grasa bueno si ustedes la ven la notan pues ya ya está este bastante degradada tiene bastante grasa eso está perfecto si eso está muy 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 bien los engranes se ven perfectos pero este ya la grasa ya está bastante degradada así aquí miren en mi dedo un poquito ya está degradada ya está muy sucia para hacer engranes plásticos pues ya está muy sucias y aparte lo que se le va metiendo pues también de tierra así entonces bueno hay que limpiarlos y este les digo tomen fotografía muchas para que vean después cuando armen cómo va esto instalado sí entonces bueno vamos a quitarlos los limpiamos y luego aquí este quedan unos diferenciales de este lado el del lado derecho y el del lado izquierdo vamos a ver este cómo lo podemos desarmar aquí hay unos tornillos se me hace que voy a tener que sacar toda la caja de transmisión pero bueno eso ya vamos a ver este cómo lo desmontamos bueno pues ya le quitamos también la oruga este es muy sencillo aquí en la parte de adelante nada más la atracción es en este sí que está aquí dentado sí entonces la oruga pasa por todas las llantas pero este es la detención es la que hace que éste esté siempre tensa aquí si lo movemos miren si esto está aquí si esta pieza aquí la podemos mover entonces esta se baja queda sin tensar y la podemos sacar si bueno entonces ya salieron las dos orugas y ahora ya quitamos cuatro tornillos es aquí ahí 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 déjenme permítanme permítanme aquí hay uno aquí hay otro dos tres y cuatro si estos cuatro tornillos y con eso sacamos todo el sistema de engranaje los diferenciales recuerden las fotografías y aquí está obviamente desconectamos también de la placa que estaba bien no estaba pegado desconectamos nuestro motor y entonces bueno aquí ya tenemos pues el la transmisión principal aquí hay un diferencial aquí hay el otro no sé si se esté viendo aquí en la toma pero bueno entonces vamos a desarmarlo aquí está unido en dos partes si entonces tenemos uno dos tres cuatro tornillos cinco y seis seis tornillos para desarmar esto mucho cuidado cuando lo desarme para ver cómo está si y este y no vaya a haber algún problema después para ensamblarlo si entonces bueno pues vamos a darle a la transmisión vamos a este abrirla para limpiar todo y después engrasamos bueno chicos ya tenemos aquí la caja de engranes si es bien importante está pesada aquí trae el motor ya le quitamos los tornillos salieron más de lo normal de los que yo les había dicho son nueve tornillos entonces la separamos con mucho cuidado si vayan separándola con mucho cuidado vean esto sí aquí la tenemos está el motor me parece que es un 380 y este aquí está toda la transmisión la verdad está muy 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 bien engrasado pero aquí si le falta por ejemplo aquí le falta bastante está seco en el engrane piñón en el engrane de tracción y ya todos los engranes subsecuentes estos pequeños les falta estos están bastante bien si bastante bien engrasados de todos modos bueno pues vamos a limpiarlo y este engrasamos cerramos y este y luego ya vamos con la demás parte del chasis sí entonces bueno pues vamos recuerden aquí también otro punto bien importante las fotografías si es bien importante todas esas fotografías para que no se vayan a perder a la hora de volver a ensamblar y vean cómo venía todo este sistema de engranes y porque esto es bien importante si no bueno les va a quedar mal si entonces chicos pues bien importante todo esto sí bueno pues entonces vamos a este a limpiar engrasar y volvemos a cerrar sí bueno chicos pues ya la caja de engranes ya quedó totalmente engrasada totalmente limpia ya está ensamblado todo sí ya quedó perfecto entonces este pues ahora nos vamos contra el chasis y este para irlo limpiando y engrasar todas esas llantas que nada más es este una pieza plástica con una perforación y un eje este metálico o sea no hay no hay tanto pero bueno vamos a limpiar todo el chasis sí para este ya poder montar aquí la caja de engranes y probar este si quedó bien digo obviamente no debe de haber quedado bien yo lo que ahorita ya está cerrada ya no gira si ninguno de los dos ejes podemos romper algún engrane pero antes de ensamblar bueno le gire y todo esto y perfecto si dio de maravilla ya todo totalmente engrasado entonces vámonos contra el chasis bueno chicos pues ya estamos ahora con el chasis ya quitamos estas las llantas que traen los amortiguadores bueno llamémosle llantas o que será rodamientos si la que traen los amortiguadores aquí vean esto cuando quite el amortiguador de adelante esta es la que tiene resorte o el tensor para la oruga así entonces éstas no las voy a quitar porque me parece que están metidas a presión en el propio chasis entonces ahí las voy a dejar aquí tiene una tapita pero viene pegada entonces éste esto lo dejamos así no vaya a ser que se vaya a romper entonces todas estas llantas aquí las vamos a dejar instaladas y éste las vamos a limpiar sí y éste bueno pues obviamente ahorita le damos su buena limpieza así su lubricación también y hacemos lo mismo con el otro lado si es todavía no lo toco entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado ya después de que terminemos nos vamos para el otro lado bueno chicos pues vean esto qué diferencia ya está totalmente limpio todo el chasis si ya está instalada la caja de engranes vean esto y ya está de maravilla aquí estamos y vean esto también creo que quiero que lo lo chequen también todas las rodajas o ruedas ya están limpias engrasadas entonces bueno pues ya lo tenemos montada caja de engranes todas las las rodajas o ruedas ya están todas limpias engrasadas entonces ahora vámonos a la caja de engranes bueno vamos a poner los asientos y vámonos contra las luces sí porque éste mi tocayo éste me pidió que le pusiéramos luces van a ir unas en el frente en el parachoques otra en la parte de atrás y éste y luego otra en la cabina aquí adelante más las que ya tiene entonces bueno vamos a trabajar ahora con las luces es de para que ya vaya quedando este precioso tanque si el sg-1203 bueno chicos pues ya quedó listo este tanque sg-1203 si de mi tocayo eduardo ortiz sí pues tocayo pues ya que está de maravilla tu tanque quedó bueno perfecto quedó de maravilla ya este a final de cuentas ya no se le van a meter las orugas metálicas porque si los dos engranes de este vamos a llamarlo engranes corona si los que ya mandan la atracción a esta oruga y a la del otro lado ya están gastados entonces con la oruga metálica entonces pues obviamente va a pesar más el tanque se va a esforzar más y se va a acabar esos este engranes corona así que son dos entonces le hablé a mi tocayo y decidimos mejor dejarlo tal cual si con las orugas este de hule sí bueno pero vean ahora qué tal funciona prendemos aquí el radio aquí está ahora el tanque listo hay que esperar un poquito ahora vamos a girarlo a ver aquí se ve vamos a girar bien esto estamos girando perfecto no estoy acelerando aquí está el gatillo aquí está solo simplemente vamos a darle más al otro lado despacio ahora todo vean aquí las luces delanteras estas son las originales le pusimos estas y estas de aquí adelante déjenme apagarlo para que vean la diferencia donde está aquí vamos a apagarlo ahí está lo volvemos a prender y ahí están las luces y ahora vean las de atrás las rojas vean quedaron geniales quedaron de maravilla así pues aquí lo tenemos el tanque y ahora tantito para atrás para adelante si está esto bueno de maravilla este tanque SG12003 pues chicos pues entonces hasta aquí les dejo el video bueno aquí lo dejamos déjenme apagar el tanque listo si lo ponemos aquí acomodado apagamos el radio y listo si quedó de maravilla este tanque pues chicos pues los que tengan este este tipo de tanque digo hay de otras marcas también pero es el mismo el exactamente igual este pues ya saben me lo pueden mandar para hacerle ese servicio que es bien importante si no se le hubiera dado el servicio pues esos este engranes esos dos engranes corona pues a lo mejor ya no duran mucho ya con este servicio bueno pues ya se va a alargar un poquito la la vida no de esos de ese par de engranes que algún día se van a acabar bueno pues para eso hay que entonces ya conseguir toda la caja de engranes y pero está de maravilla este tanque está de maravilla pues pues muchas gracias chicos apoyenme denme dedito arriba por favor suscríbanse al canal cuando se suscriban ya saben activen la campanita para que bueno pues les lleguen las notificaciones y este compartan este vídeo hay en sus redes sociales para que sus amigos y familiares pues vean que aquí en radio control total pues estamos arreglando este tipo de tanques también y bueno pues está genial de maravilla a mí me encantó este tanque y luego con las luces digo claro aquí con con el alumbrado de mi de mi set de grabación no se aprecia muy bien el brillo pero da bastante luz y bastante luz que dan las luces que le metimos pues chicos pues entonces nos vemos para el próximo vídeo muchísimas gracias